Muy buenos días y qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Realmente hace unos 20, 25 minutos, el licenciado Gerardo Ramos me confirmaba, me anunciaba la noticia y primero la congoja y la tristeza, porque conocimos a don Néstor Rodrigo Matamala, pero desde nuestra oficina siempre hay que confirmar las noticias, sobre todo cuando se trata de noticias fúnebre. Me he comunicado hasta Portugal justamente por Jonathan Rubio, hace apenas unos 5 minutos. Quiero decirles que don Rodrigo Matamala es uno de los que formó a Jonathan Rubio, seleccionado nacional y brevemente me atendió Jonathan porque justamente estaban en los arreglos de traslado de don Rodrigo Matamala y él ha fallecido y apenas hace unos 40 minutos a una hora. Esa es la información oficial ya que me ha trasladado el seleccionado nacional desde Portugal, Jonathan Rubio. Licenciado Vanegas, le agradecemos. Solo antes de finalizar la llamada, quisiéramos saber qué equipos son los que él dirigió cuando estaba aquí en Honduras. Bueno, desde lo que yo recuerdo, porque de mi época de infante y de adolescente, don Néstor Rodrigo Matamala dirigió al Deportivo Motagua, fue campeón con Motagua ya por el año 78, pero también fue campeón con el Real España y dirigió una selección juvenil en los años 80. De lo que yo hago memoria, y eso sí lo tengo bien fresco, fue campeón con los dos equipos, uno capitalino y otro sanpedrano. Bueno, gracias, gracias, licenciado Edwin Vanegas, por parte de la FENAFUT, confirmándonos esta triste noticia y luto en el fútbol, ha muerto el reconocido entrenador Néstor.